La educación es vital, muchachos, la educación es vital, de verdad. No por el simple hecho de ser alguien en la vida, porque el hecho de estar aquí ya somos alguien, pero es para formarse, para eso es vital la educación. Porque nos ayuda a ser una persona que afronta más allá, o sea, porque uno toda la vida no va a estar en el colegio, entonces un día tiene que salir y afrontar la vida, entonces el colegio nos ayuda a preparar de eso y aparte de eso a saber. Viene el presidente Santos a hablar con nosotros y la clase va a ser completamente hecha en inglés, y entonces hoy nos estamos preparando exactamente para eso. El programa de formadores nativos extranjeros, ese programa es un programa del Ministerio de Educación Nacional, donde llegaron 124 extranjeros a Colombia, de los cuales ubicaron 6 en el municipio de Armenia. Llevo ya 15 días en el colegio Compartir las Brisas, en Pereira, trabajando por el Ministerio de Educación y Heart for Change, y hasta ahora ha sido una experiencia increíble, trabajando al lado de profesores y estudiantes colombianos, y ha sido una experiencia que me ha enriquecido mucho, me está enriqueciendo mucho, y espero pasar lo mismo a mis estudiantes. Para mí me parece muy excelente, pues porque uno normalmente necesita, uno es de las personas que imita, y si el profesor a todo habla en inglés, lo que uno hace es hablar en inglés, aunque uno siempre necesita ayuda, pero para mí eso es lo mejor. En Nueva Zelanda soy un profesor de inglés por los extranjeros, y me encanta, pero yo quería venir a Sudamérica para enseñar inglés. Yo vine a Colombia por tres semanas para viajar, y me encantó. Entonces yo estaba buscando, yo encontré este trabajo, entonces es como un trabajo perfecto. Yo creo que esto tiene un futuro muy bueno, en el que los estudiantes de hoy en día puedan llegar a tener un buen nivel de inglés, el cual puedan afrontar en una universidad, en un país extranjero. En realidad todo esto se basa en los profesores, porque si los profesores enseñan bien, nosotros vamos a poder llegar a tener un buen IFEX, y todo eso nos lleva, y aparte eso va de conciencia propia, porque el que quiere estudiar, estudia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.